Buenos días a todos y a todas, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en concreto desde el CIFE, vamos a llevar a cabo la séptima edición de la Escuela de Verano. En esta ocasión, la Escuela de Verano va dirigida a las empresas que quieran mejorar la imagen y las redes sociales que son imprescindibles para el desarrollo de la actividad. En esta ocasión, la Escuela de Verano va a durar 15 días en un formato online. Debido a la crisis COVID-19, hemos tenido que adaptarnos a esta nueva normalidad. La Escuela de Verano viene de la mano de ABSUR, de la Asociación de Empresarios de Fuenlabrada, y va a constar de cuatro talleres desarrollados con varios seminarios. En concreto, se va a trabajar la imagen corporativa, muy importante, para mejorar los aspectos de las empresas y los comercios de nuestra ciudad, y cómo no, las redes sociales, que en el momento en el que nos encontramos, hay que innovar y hay que dinamizar la manera de trabajar. Para ello, vamos a trabajar canales como Instagram, YouTube y Facebook, con la idea de establecer unas nuevas líneas de comunicación y una nueva manera de ofrecer nuestros productos. Todo ello con el fin de mejorar los aspectos de las empresas de nuestra ciudad. Bienvenidos a la séptima edición de la Escuela de Verano y espero que la disfrutáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!